Pasos para sintonizar nuevamente los canales de su equipo D-Box. Este cambio debe realizarse desde el día martes 26 de mayo de 2020. Bienvenidos. Para comenzar el proceso de sintonización, asegúrese de que la caja D-Box esté encendida, al igual que su televisor. Tome el control remoto de la caja digital D-Box y pulse el botón Menú. Inmediatamente se desplazará una leyenda con opciones. Con el cursor que se encuentra debajo de la palabra OK, presiónelo hasta dirigirse a la opción Instalación. Presione el botón OK de su control remoto. Inmediatamente se desplegará un recuadro que solicitará introducir código PIN. El código PIN es pulsar cuatro veces el número cero de su control remoto. Una vez realizado, desaparecerá el recuadro y se habilitará un listado de opciones encabezadas por Búsqueda automática. Baje con el cursor hasta la opción Valores de fábrica y presione OK. Se abrirá la pantalla con la leyenda Valores de fábrica. Sobre la opción Restaurar valores, presione el botón OK. Modifique a Sí. Nuevamente con el cursor, baje a la opción Iniciar. Presione OK y aguarde un instante. Automáticamente aparecerá la pantalla Configuración del idioma. Presione el botón Menú de su control remoto. Vuelva a presionar Menú en las pantallas de Configuración audio y video, Configuración hora local, Configuración de red y búsqueda manual. Una vez realizado este proceso, retomará la pantalla inicial del menú. Con el cursor, diríjase a la opción Búsqueda automática y presione OK. Una vez dentro de la opción Búsqueda automática, presione OK en la opción Frecuencia inicio. Se habilitará la opción para modificar los valores. Lleve la frecuencia hasta 429 MHz y presione OK. Luego, baje con el cursor hasta la opción Frecuencia parada y repita el procedimiento hasta llevar la frecuencia a 471 MHz y presione OK. Configuradas ambas frecuencias, con el cursor de su control remoto, diríjase hasta la opción Comienzo búsqueda y presione OK. Automáticamente se iniciará el proceso de búsqueda de canales. Este proceso puede durar unos minutos. Una vez finalizada la búsqueda, ya podrá volver a disfrutar de la mejor programación y calidad HD.